Solo deja que la noche empiece Y nuestro cuerpo se den la señal Haciéndolo baby hasta que amanece Yo se que nadie a ti te lo hace igual Yo te quiero ver si te me pegas y no dudas Deja que me pegue a ti mientras tu cuerpo suda Que yo te lo haré Simplemente yo Te lo meteré Fuerte y sin control Que la noche si no termine Hagamos todo lo que imagine Con el fuego y la pasión decide Si no quieres que todo se olvide Te quiero besar y no me lo puedes negar Que también tú quieres probar Vamos a otro lugar donde nadie pueda mirar Sé que no te vas a olvidar Lo que tú inventes conmigo Me dices vente y te sigo Pero baby no te obligo Si solamente te digo Que yo te lo haré Simplemente yo Te lo meteré Fuerte y sin control Oh Deja que la noche empiece Y nuestro cuerpo se dé la señal Haciéndolo baby hasta que amanece Yo sé que nadie a ti te lo hace igual Yo sé que nadie a ti te lo hace igual Que yo te lo haré Simplemente yo Te lo meteré Fuerte y sin control Que yo te lo haré Simplemente yo Te lo meteré Fuerte y sin control Can't be Can't give you music